Música Elementos del ejército mexicano, lograron el aseguramiento de una avioneta tipo Cessna, en cuyo interior localizaron 652 kilogramos de cocaína, en Mapastepec, Chiapas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la comunidad de El Castaño, en donde tras un seguimiento de la Fuerza Aérea Mexicana, la avioneta se vio obligada a descender. Cuando arribó el personal militar terrestre, el cual tuvo que utilizar lanchas, encontraron abandonada la aeronave, en cuyo interior aseguraron 587 paquetes que contenían 652 kilogramos de droga, así como 1000 litros de combustible. La cocaína y la avioneta fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, en la Subdelegación de Procedimientos Penales B, en Tapachula, iniciándose la carpeta de investigación por delitos contra la salud. Cabe destacar que durante el operativo para ubicar la aeronave, una unidad tipo Jumbi del ejército mexicano, sufrió un accidente con volcadura, dejando como saldo a seis elementos lesionados, dos de ellos de gravedad, por lo que fueron trasladados al hospital militar en Tuxtla Gutiérrez.